Continuamos con la información, la Universidad de Cundinamarca realizó el evento Serenata por Cundinamarca, esto exaltando a los estudiantes de música, precisamente de la UDEC, y también trayendo valores y unión para el departamento. La Universidad de Cundinamarca ha querido rendir un homenaje a las diferentes poblaciones del departamento donde tienen sus sedes. Fue así como durante este año 2018 realizó el evento Serenata por Cundinamarca, un espacio para que los estudiantes del programa de música tengan la oportunidad de interactuar con público de diferentes lugares del departamento. La Serenata por Cundinamarca por la defensa de la vida a través de la identidad musical es un proyecto campo de aprendizaje cultural, que lidera el programa de música perteneciente a la Facultad de Ciencias Sociales, Humanidades y Ciencias Políticas de la Universidad de Cundinamarca. Está en coherencia con el plan rectoral U Cundinamarca Generación Siglo XXI, en donde la facultad quiere transformar el quehacer académico del programa de música y llevarlo en una continua defensa por la vida y la promoción de los valores democráticos, en el quehacer cultural de todos los municipios en donde hace presencia la universidad. Los estudiantes quienes tuvieron la oportunidad de estar en las diferentes serenatas dieron su concepto respecto a la actividad. La Serenata por Cundinamarca es una manera de mostrarle a nuestro departamento todo lo que se está construyendo dentro de la Universidad de Cundinamarca y cómo esos procesos repercuten a nivel institucional y regional. Personalmente me gusta más ya que tiene que ver con la parte de música. Nos experimentan lo que es una cultura totalmente diferente a lo que es deportes, una cultura diferente a lo que es la ingeniería industrial, ya que nos permite exponer y ver diferentes culturas a través de la música, lo que es el pacífico, lo que es el morro, el pasillo y diferentes músicas. La verdad, estas actividades son espacios culturales de enriquecimiento. Entonces, todos los estudiantes nos nutrimos de todas las artes que las personas tenemos. Entonces, para mí es maravilloso que haya tanta gente tan talentosa en la universidad. La Serenata por Cundinamarca obtuvo el impacto esperado por parte de la U Cundinamarca, llenando los diferentes escenarios donde se presentaron los estudiantes de la generación siglo XXI, llevando géneros autóctonos, tropicales y del mundo. Fusagasugá reforzará la seguridad con 117 cámaras. Estas cámaras en diferentes zonas, las más álgidas, las más peligrosas del municipio. Una nota de la Administración Municipal. La estrategia que la Administración Municipal implementó para distribuir los recursos a través de los presupuestos participativos avanza con éxito. Fusagasugá recibió 117 cámaras de seguridad que reforzarán sectores donde la ciudadanía solicitaba la instalación de estas. Nos encontramos acá haciendo entrega oficial de las cámaras en este importante sector de Fusagasugá, en esta importante comuna, de acuerdo al cronograma de los presupuestos participativos por parte de la Administración Municipal en cabeza de nuestro alcalde, el doctor Luis C. Fuentes Ahogal. Hoy nos encontramos aquí en el barrio Los Sauces de Fusagasugá, entregando la primera cámara, instalándola y puesta en funcionamiento. Ha sido muy importante la participación de la Junta de Educación Comunal, de los amigos ediles de Fusagasugá que han venido trabajando en este proceso, y también de los consejos comunales. Entonces, es un proyecto que venía dentro del plan de desarrollo local y que ya es una realidad. Es un agradecimiento también importante a la Secretaría de Gobierno en cabeza del doctor Jormán Rodríguez, quien a través de la Dirección de Participación y Asuntos Locales hemos venido trabajando para que este proyecto fuera una realidad. Gracias a los entes administrativos de la Alcaldía de Fusagasugá, hemos recibido con plena satisfacción las cámaras para su vigilancia y más adelante para mejor seguridad. Vamos a una segunda pausa comercial, antes los dejo con el video viral de la semana. De regreso hablaremos del Día Mundial del VIH-Cida. ¡Gracias!